Desayuno conmemorativo por los 500 años de la Reforma Protestante. El fuego de la Reforma continúa. Martes 31 de octubre de 2017, 9 de la mañana. Hotel Marriott de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Contaremos con la presencia de autoridades, ministros, líderes, empresarios y comunicadores. Invita Proyecto NEMIAS. Informes al celular 961-668-8299. Traducido por Marie Arias